La producción de pinos Heliotis y Taeda en la provincia de Misiones es una alternativa de renta, si bien no es a corto plazo, pero es a mediano plazo. Estamos hablando y estamos viendo un trabajo en una tala de estos pinos de alrededor de 14 años y que están siendo utilizados para el objetivo del hacer río, para tirantes, para cabrios, para distintos usos en el mundo de la construcción. Estos pinos son, podemos decir, producidos casi en forma solitaria porque se plantó, se cuidó la hormiga y después su crecimiento fue natural. No hubo poda, no hubo raleo, porque hubo un raleo realizado por las propias hormigas que hacen que le gusta mucho el pino en su edad temprana. Le decimos a los productores que es importante hacer la combinación del árbol con la pastura y el animal. En este caso, estos pinos estaban ubicados de una manera que había que tomar esta decisión, de la tala raza y sacar un dinero para poder abastecerse con el costo de la semilla de la braquiaria que va a ser utilizada para la incorporación de un nuevo lote, de una nueva siembra, un nuevo lote dentro del propio potrero. Y por el otro lado, hacer productiva áreas que hoy están prácticamente sin abastecer con pastos a los animales. El pino, volviendo al tema pino, les podemos decir que tiene mercado, siempre tuvo, por ahí los precios no acompañan mucho, pero en el tiempo que nosotros, que transcurre y donde el productor realiza otras actividades, el pino va creciendo y cuando nos damos cuenta, llega el turno de corte e ingresa un dinero que ayuda a solventar el costo de inversión. Un pino de 14 años, de 15 años, de edad, como el que estamos viendo en pantalla, aproximadamente pesan entre 1.200 a 1.500 kilos de peso. En este caso, estamos hablando del árbol entero, cortado desde el pie a la punta y sin las ramas, que son utilizados y cargados en un camión para llevar hasta la cerradera. Sabemos que una hectárea de pino de esta dimensión puede producir una cantidad de alrededor de entre 500 y 600 toneladas por hectárea, que al costo que se está pagando hoy, al precio que se paga hoy, genera un dinero como para hacer una inversión importante en materia de pastura y mejorar la calidad de alimento de los animales para las épocas difíciles, las épocas de engordes de vacas cuando sacamos el ternero al pie o cuando necesitamos engordar un ovillo para la faena. Así que estas son ideas que le estamos transmitiendo a los productores, misioneros y correntinos, que podemos utilizar áreas improductivas de nuestra chacra para producir este tipo de material. Y la combinación del foresto ganadero, que es la combinación del árbol, el animal y la pastura, también puede ser utilizado con un fin maderable a lo largo de los 14, 15 años y el efecto pastura con el animal nos va generando una caja chica que permite paliar los gastos y los costos de producción de esta explotación foresto ganadera. El ambiente es propicio porque el pino se adapta en tierras pedregosas, toscosas y la pastura no necesita un perfil demasiado profundo para poder desarrollarse y en estas tierras quebradas, onduladas, con poca profundidad, toscosas que a veces no se adaptan al cultivo de la yeramate, del té o de otras plantaciones perennes, frutales, sí andan perfectamente para estas variedades forestales y para la producción de pastura con el objetivo de producir ganado. Una tarea que se puede llevar adelante con éxito, ingresos a corto plazo, a corto tiempo y a mediano tiempo, a corto tiempo la vaca, el engorde o la cría y a largo tiempo lo que genera la actividad forestal de un pino bajo el lema del foresto ganadero.